Haciendo varias visitas, en primer lugar entregando equipo para el hospital en las que hemos entregado todo el equipamiento para camas UCI, para 10 camas UCI que se van a poner en funcionamiento muy muy pronto y hemos supervisado la entrega. También hemos supervisado el proceso de vacunación del personal de la Marina. Vemos que está avanzando muy rápido de acuerdo a lo programado y sin ningún problema. Y por último, estamos acá en el cima de Iquitos, en las cuales se han botado, se dice, nos ha sido lanzado, tres naves sumamente importantes. La primera es la que vemos el río Yabarí, que va a servir al programa Pías como plataforma integrada de acción social, que llevará en diferentes partes de nuestra Amazonía los servicios integrados del Estado en un solo lugar. Le realizará cinco campañas al año y durante estas campañas atenderá a miles de personas que viven en lugares aislados, que de otra manera no podrían acceder a los servicios del Estado. Estamos en el cuarto día de paralización aquí en el Perú. ¿Cuál es la solución que va a dar el gobierno con respecto al alza de combustibles aquí en el Perú y la solución que va a dar al tema de los transportistas? Bueno, lo primero que estamos haciendo y hemos hecho ya por un par de días es dialogar con los representantes de los transportistas. Los representantes de los transportistas saben muy bien que esta alza en el precio del petróleo no es algo que el gobierno pueda controlar de manera directa. Eso se debe al alza del precio del petróleo a nivel internacional que ha subido de alrededor de 44 a cerca de 66 dólares en el lapso de unos pocos meses. Además de eso, el dólar se ha devaluado y por lo tanto el costo real del combustible ha subido de una manera bastante significativa. Lo que estamos haciendo y ofreciendo como parte del gobierno es una serie de medidas que permitirá reducir los costos del combustible, no solamente del combustible, sino también los costos de operación de los transportadores terrestres, los transportadores de carga, por ejemplo, acelerando el proceso de devolución del impuesto selectivo al consumo, reduciendo algunos requisitos para facilitar el pago de multas, de tal manera de que puedan tener un menor costo de operación. Y así mismo, también estamos reduciendo en parte el precio del petróleo que vende Petro Perú y además de eso, dando un descuento adicional a aquellos que tienen una tarjeta de Petro Perú. Esto es lo que podemos ofrecer, pero recordemos, cada sol que se dedica a subsidiar el precio del diésel es un sol menos para gastar en la lucha contra la pandemia. Es un sol menos para reactivar la economía. Es un sol menos para mejorar la educación. Por eso el gobierno trata de buscar un equilibrio, de tal manera de que no se vean muy perjudicados los transportistas, dando todas las facilidades que ponemos a través del diálogo, pero al mismo tiempo cuidando la salud de nuestra economía y cuidando los recursos que necesitamos para atender otras tareas urgentes. ¿Cuánto va a destinar el gobierno para subsidiar este precio del combustible? ¿Ya hay un monto de cuánto se va a destinar en esta etapa para tratar de buscar la solución a la huelga al paro de los transportistas? Está eso en plena negociación. Hemos tenido algunos planteamientos por lado y lado. En estos momentos esperemos que ya hayan resuelto las diferencias. Lo que sí queda claro es que nosotros no podemos como gobierno tolerar una paralización del sistema de transporte que está produciendo, en primer lugar, perjuicios, como hemos visto, a la entrega de oxígeno que está impidiendo el tránsito y el transporte de material médico que se necesita para luchar contra la pandemia y que también está impidiendo el transporte de alimentos. Hemos sido muy claros, hemos planteado lo que el gobierno puede hacer. Ahora le toca al gremio de transportistas ver la manera de responder de una manera solidaria con todo el país y dejar de mirar exclusivamente su propio interés y pensar en la ciudadanía en conjunto. Presidente, una pregunta para Contraluz Televisión. Ante la tercera ola que se viene, ¿qué nos puede decir para la población loretana y para los periodistas, para la vacuna, si nos van a tener en cuenta? Mire, la tercera ola está ya en marcha en otras partes del mundo. Lo que tenemos que hacer nosotros es anticipar por si es que llega y estar listos para hacerlo. En primer lugar, se ha constituido un grupo de trabajo de ministros que están anticipando cómo se vería una tercera ola y de qué manera podríamos equiparnos mejor en el gobierno para responder a ella en todo sentido. ¿Estamos preparados, Presidente? Cuando llegue el momento, la tercera ola todavía no está aquí. Estamos, no tenemos la idea. Si supiera, si usted supiera o yo supiera, seríamos adivinos. Pero, perdón, déjeme terminar sobre la tercera ola. Estamos tomando las medidas para tener suficientes camas UCI, anticipar la demanda de oxígeno. Pero lo más importante, el gobierno de transición y emergencia, cuando llegó, no había una sola vacuna contratada en firme. Tenemos ya 48 millones de dosis de vacunas, listo. No solo eso, seguimos negociando por decenas de millones más con varios proveedores y esperamos cerrar estas negociaciones si tenemos realmente la posibilidad de hacerlo, que creo que está muy, muy cerca en las próximas dos semanas. Esto quiere decir que la defensa más importante contra la pandemia, que es la vacuna, estará disponible. Al mismo tiempo, estamos elevando nuestra capacidad de vacunación, como ustedes han sido testigos y han podido ver ahora que se ha hecho en la Marina. ¿Presidente, durante la semana santa, va a seguir el proceso de vacunación? Perdón, el proceso de vacunación continúa, definitivamente. Han visto ustedes que hemos puesto unas restricciones por Semana Santa, pero por supuesto que se tomarán medidas especiales para continuar con la vacunación.